Caos, miseria y destrucción Van a mi mente sin tener piedad La poesía de la perfección Una respuesta sin pronunciar Veo inocentes disparar Su sangre corre en toda la ciudad Radiografía de la corrupción Nos sanaremos sin antes sufrir Nos sanaremos sin antes sufrir Nos sanaremos sin antes sufrir Paso a paso quiero olvidar Las heridas en mi mente Quiero caminar sin recordar El dolor de tanta gente Veo mis piernas que quieren correr En un desierto de fuerza estás Niño sin agua muriendo de sed La profecía del más allá Un pueblo sin piedad y sin razón Alimentado de la sed de poder Es el veneno que voy a beber Es la locura de la sociedad Paso a paso quiero olvidar Las heridas en mi mente Quiero caminar sin recordar El dolor de tanta gente Bien, señores, muchas gracias Ellos son izquierdo Y esta es la otra cara de la moneda Soy Laura Puente Me da muchísimo gusto Recibirlos de esta manera Recibirlos con este buen ambiente De cara a este fin de semana Puente, festivo en nuestro país Y qué rico que podamos abordar Temas culturales aquí en el programa En la otra cara de la moneda Van a estar ellos En el Festival Internacional De la Cultura de Boyacá Que va a tener lugar próximamente En estos días Ya se avecina Y por eso Ese va a ser nuestro tema Esta noche Les vamos a contar a ustedes De qué se trata Cuál es la oferta Qué hay ahí exactamente Nuestros invitados esta noche Ya se los estaba presentando Esta agrupación izquierdo Pero también está con nosotros El señor Que hace parte justamente De este festival Carlos Eduardo Vargas Es el coordinador artístico Del festival Y también le acompaña Una de las invitadas De la parte cinematográfica Les estoy hablando De Hanna Tissing Gracias por estar aquí Gracias por venir esta noche A la otra cara de la moneda Y yo creo que este fue Un excelente preámbulo De lo que se viene Gracias a ti Laura Por la invitación A Cable Noticias Y un saludo muy especial Para la teleaudiencia Hanna también muchas gracias Muchas gracias Laura Bueno Empezar por preguntarle Esto se realiza Todos los años En nuestro país Pero cada vez Toma más fuerza Cada vez es mayor La acogida Y qué es lo que vamos A tener de especial Este año Bueno El Festival Internacional De la Cultura Se caracteriza Por ser un festival De festivales Son 46 años Que ya cumple Ya 46 46 años Es el festival más importante Del departamento de Boyacá Y es uno de los más relevantes También a nivel nacional Este festival inicia Considerándose como La semana de la música Y precisamente Pues hemos invitado A una de las agrupaciones Boyacenses Que van a estar en el festival Para que hagan alusión También a este tema Dentro de las ocho áreas Artísticas Que estamos manejando En el festival Ocho áreas artísticas Ocho áreas Hanna Tissing Una de las invitadas Hace parte de una también De esas áreas Exactamente Yo voy a ser parte Del área de cinematografía Y voy a hacer Un corto documental En el marco de este festival Y vamos ahí Un poquito En exploración De la cultura tegua En el territorio boyacense En el territorio boyacense Y fíjese Que me llama mucho La atención ¿Usted dónde es? De Alemania ¿No? Sí, exactamente Su interés En la cultura colombiana Específicamente En la boyacense Sí, exactamente Mira, yo estudié antropología Y después de haber Corsado como cinco años En la universidad Yo dije Yo tengo ese interés Audiovisual Desde hace mucho tiempo Voy a empezar A trabajar en esto Entonces así Llegué yo a Colombia Y empecé a trabajar ¿Hace cuánto llegó a Colombia? Hace algunos añitos ya Ya llevo como Sí, como cuatro años Ok Y pues entonces llegué Y empecé a trabajar Con la cámara Y pues a viajar El país básicamente Y pues voy acá Cundinamarca Yo vivo acá en Bogotá Ok Siempre ha sido un territorio Que a mí me ha gustado mucho Y donde hay mucho que explorar Bueno, don Carlos Eduardo Usted nos estaba mencionando Que son varias áreas Y son Suponemos Varios eventos también Que se desarrollan En el marco De este festival ¿Qué vamos a tener? ¿Qué nos vamos a encontrar? Aparte Aparte de música Ya estábamos mencionando El tema cinematográfico Está el área también De literatura Artes plásticas Danzas Teatro también Que ni más faltaba Cuentería como tal Narración oral Que queremos hacer alusión También a ese tema En esta ocasión Y patrimonio cultural También esa área artística La tenemos ahí presente ¿Cuándo empieza Esta maravilla de evento? Para que la gente Se vaya programando Desde ya Para que los colombianos Digamos Hombre, esto está muy interesante En ese departamento De nuestro país En donde la gente Además es supremamente cálida Supremamente espectacular Cuéntenos un poquito más de eso El festival Tiene una característica Y es que se desarrolla En la ciudad capital Boyacense Tunja En Tunja Como tal, ¿cierto? Pero pues también Como es un festival departamental Hemos querido también Llevarlo a los 123 municipios Hay un proceso Que se llama La descentralización Y para esta ocasión Que estamos hablando Del Festival Internacional De la Cultura Cuya temática Es el agua y el ambiente Hemos decidido Escojer algunos municipios De acuerdo a su ubicación geográfica La temática es esa El agua y el ambiente Qué bonito Entonces En la descentralización Que ya empezó Porque la empezamos Desde el 5 de octubre Hemos visitado ya 4 o 5 municipios Del departamento Nosotros Hemos buscado Que sean Seleccionados Por su riqueza geográfica También para demostrar Desde las redes Del festival O desde el equipo De comunicaciones Que tiene el festival No solo hacer la invitación A que vengan al evento central En el cual vamos a contar Con Izquierdo también Sino Que se den cuenta De la maravilla De departamento Del que tenemos nosotros Y le cuento Que tenemos las imágenes Para que la gente Tenga un abrebocas A los que no han ido A Boyacá Para que vean exactamente Qué maravilla es Y todo lo que uno puede encontrar En ese departamento Toda esa riqueza Que uno encuentra En Boyacá Sí, se ha dado ya Un intercambio Con los artistas Que estamos haciendo La descentralización En 18 municipios Del departamento Aparte de Tunja Estamos haciendo Ese intercambio cultural Ellos llevan muestras Artísticas Y la comunidad Nos extracta Lo que tienen De su cotidianidad Que es la cultura Como tal Ese es el fundamento De la cultura De la cotidianidad Bueno, Hanna Supongo que nos puede Adelantar un poquitico De lo que va a hacer ella ¿En qué específicamente Se enfoca? ¿Qué va a mostrar? Bueno, listo El plan es básicamente Que vamos a llegar A Tunja Con un compañero Audiovisual Fotógrafo Colombiano Que conoce muy bien El territorio boyacense Y que de Tunja Vamos a arrancar Hacia Campohermoso Un municipio Que yo hasta ahora No conozco Ah, no ha ido Todavía no Pues obviamente Ya estamos con el equipo Local en contacto Y estamos como En pre-investigación ¿Qué vamos a hacer? Y la idea De ese documental Y pues de eso Se tratan los documentales Que siempre es una Investigación en campo Sí, un guión Pues así No existe Obviamente hay una Pre-investigación Pero no mucho más Y pues vamos A explorar Y vamos a ir En búsqueda De la cultura tegua Del territorio boyacense Y pues ahí Vamos a hablar Con mayores Con abuelos Con abuelas Vamos a ver Lo que nos pueden contar Sobre esa cultura Que está ahí Que está ahí En ese territorio Exactamente No, pero Qué maravilla Porque es un festival Que conglomera Muchas cosas Que reúne Muchas cosas Yo me quiero ir Un momentico Para acá Para los chicos De izquierdo Porque es que Se estrenan El primero de noviembre Tengo entendido En un gran concierto Que va a tener lugar Sí, así es Vamos a estar Acompañando a Fito Páez El primero de noviembre Y estamos Pues muy contentos También sabemos Que va a estar Sin banderas Y Chow Kid Down Entonces pues ¿Ese es el concierto inaugural? No Previamente se van a hacer Otros conciertos Sí Pero pues a nosotros Por el género Que tocamos Pues nos corresponde Nada más y nada menos Que el honor De abrirlo a Fito Páez Pues imagínese Un sueño cumplido Para nosotros Que nos gusta el rock Que estamos con la banda Pues con toda la intención De llevarla muy lejos Entonces es una Excelente oportunidad Y queda para Para nuestra historia También musical Claro que sí Me imagino que se sienten Muy contentos Pues obviamente Estando en ese En ese concierto Que ya estaba mencionando Steven Claro que sí Laura Hemos ensayado bastante Estamos muy felices De la oportunidad Que nos da el festival De la invitación Que nos hizo Y esperando con ansias Que se llegue el día Para montarnos en la tarima Y hacer lo que sabemos hacer Óigame Roger Cuéntenos un poquito Más de ustedes Cómo surgieron Son hermanos No tengo entendido Son familia Un día estaban en la casa Y dijeron Nos gusta la música Vamos a hacerle a esto Nosotros venimos De una casa musical Nuestro papá Es maestro en música Entonces él nos inculcó Absolutamente esto Y este siempre ha sido Nuestro camino O sea desde pequeños Arrancaron en eso Sí total Tenemos clara Bueno Yo sé que la tienen Supremamente clara Pero entonces me gustaría Antes de irnos a la pausa Que nos deleiten Con algo más de su música Claro que bien Claro que bien Lluvia en Bogotá Me acerqué Confronta a ti Tus sucos reflejaron El cansancio y la rutina No quieras repetirlo Una vez más Oh no Las cosas buenas Casi nunca me pasan Por eso yo te llevaré Conmigo Vamos Vamos Muy lejos Donde nuestros sueños Puedan volar Amarnos Sin miedo A los demás Sin miedo A nada más Quédate Y escúchame Cámbia lo que tienes Por una nueva sonrisa Que se refleje En tu corazón Aún no Las cosas buenas Que si no me importa No me pasa Las cosas buenas casi nunca me pasan Por eso yo te llevaré conmigo Vamos muy lejos Donde nuestros sueños puedan volar Amarnos sin miedo a los demás Sin miedo a nada Sin miedo a nada, nos estamos deleitando esta noche con este grupo maravilloso con Izquierdo que ya les estábamos contando antes de ir a la pausa Va a estar en el festival, es uno de los tantos grupos que va a estar en el Festival Internacional de la Cultura de Boyacá No les había mencionado antes, ahí están en pantalla las cuentas de las redes sociales Por si usted está interesado, si a usted le llama la atención, pues hombre vea la programación que la verdad está bastante amplia Hay cosas espectaculares, aquí tienen cabida absolutamente todos Hay una programación especial también para los niños Decirles que la etiqueta es Únete al FIC, F-I-C Ahí la tienen en pantalla también Para que como siempre nos envíen sus comentarios de este programa que estamos teniendo esta noche Seguimos conversando también con Carlos Eduardo Vargas que suponemos ya está cruzando los dedos para que llegue el momento, para que llegue el día porque son muchas las actividades que están programadas Es el coordinador artístico de este festival que les estaba mencionando y que estamos abordando esta noche aquí en el programa Hablemos de lo que hay para los niños Sí, la vez pasada hablaba también con el equipo de trabajo Es un festival de festivales, pero a los organizadores nos toca la parte más difícil Poner el escenario bonito para el público y obviamente para los artistas Claro, y estar ahí a la expectativa de todo eso Efectivamente, aparte de que hay varias participaciones de las áreas artísticas hemos delimitado algunas franjas también para tener participación de todo tipo de público y en especial pues nos interesa la población infantil porque el festival también hace parte de un proceso de formación en el departamento de Boyacá Entonces tenemos una franja específica en las horas de la mañana a la cual pueden ir los niños del departamento de Boyacá o los niños que nos estén visitando junto a sus padres para esta ocasión del festival que se va a desarrollar desde el 30 de octubre hasta el 3 de noviembre de este año Hanna, en la parte cinematográfica, hablemos de esa programación, de lo que hay Tengo entendido que tienen muchísimas cosas también para los boyacenses y para todo el país, para todos los que quieran ir Exactamente, sí, básicamente eso va a ser una gran aventura y la programación va a ser muy, muy amplia Te puedo contar que no solamente yo con el compañero Luis Carlos vamos a grabar un documental corto en el territorio de Boyacense que también van a haber muchos otros equipos que van a estar en otros municipios haciendo labores también ¿Y de esos documentales pueden participar quiénes? ¿Es abierto o cómo funciona? Básicamente vamos como equipo de grabación y yo te comenté ya que va a ser una aventura porque pues vamos básicamente a grabar y a editar al mismo tiempo Pues también tenemos cita con niños de los distintos municipios y vamos a incluirlos a ellos un poquito en el labor de grabación que vamos a hacer para que puedan ver cómo se realiza básicamente un trabajo audiovisual ¿Y todo gira también en torno a la temática del festival relacionado con la naturaleza y todo lo demás? Exactamente, como el territorio Boyacense, como territorio tal cual y pues obviamente la naturaleza y el medio ambiente que encontramos allá y que pues ojalá protegemos ¿Y usted que se quedó por acá, que le encanta Colombia, que le apasiona, que le gustó? Pues sí, eso sí es una buena pregunta No sé, yo a veces siento que nací allá en Alemania y crecí allá y que llegué a Colombia hace varios años y que encontré como una segunda casa acá en este país y pues me quedé y estoy muy bien Pero por ejemplo, ¿usted va a Boyacá y qué le gusta? Aparte de la comida, ¿no? Que es deliciosa Exactamente, pues obviamente la comida me gusta mucho me gusta el paisaje y me gusta básicamente hablar con la gente eso es lo que hago, sí, eso es lo que yo aprendí y eso es lo que a mí me gusta, que me cuenten de sus experiencias que obviamente son experiencias y cotidianidades completamente distintas a las cotidianidades allá en Alemania Entonces para mí es una nutrición también un intercambio cultural constante que pues me hace muy feliz Bueno, Carlos, la preparación para el Bicentenario que todos estamos celebrando El Bicentenario, el Bicentenario nos corresponde ya el otro año Para este año tenemos un evento especial y es que dentro de esa franja de conciertos el día viernes 2 de noviembre va a haber un concierto especial de música llanera y el argumento como tal es ese Los llaneros fueron quienes pusieron un gran aporte pues para que no solo Colombia sino otros países también pudieran como tener una independencia en el término político y afortunadamente a los boyacenses el año entrante nos corresponde celebrar este acontecimiento Entonces para este año que está dedicado al agua y al ambiente abrimos un espacio especial para la raza, la cultura llanera que es a través del concierto que se va a dar el 2 de noviembre en el Estadio de la Independencia Ese es diferente obviamente al de izquierdo que les quiero decir que ese concierto está imperdible señores Pero también vamos al de música llanera, vamos a todos Van a estar en todos, ustedes van a disfrutar al 100% de festival Sí, claro que sí Es un evento espectacular y la idea es que la gente lo acompañe y lo rodee y asista Claro que sí y qué buena esa invitación porque fíjese que uno tendería a pensar de verdad hay tantas bandas de rock alternativo que surgen de Boyacá Sí ¿Les preguntan eso mucho? Sí, nos han preguntado, yo creo que sí y hay un camino que se está haciendo en Boyacá en lo musical, en el pop, en el pop folclórico, en el rock en nuestro caso y somos un grupo de artistas que están naciendo con mucha fuerza y que queremos llegar a todos los escenarios más importantes a nivel nacional e internacional como dice la frase de cajón Sí, ¿y qué le dice la gente en la calle? ¿Qué le dice la gente en Tunja, en el departamento en general en Boyacá? Bueno, la gente está muy feliz, nuestra banda la han acogido con mucho cariño porque la gente sabe que es un proceso al que le pusimos mucho corazón entonces la gente está entusiasmada con lo que pasa con Izquierdo y a través de Izquierdo también la invitación que hizo el Festival de la Cultura así que yo también le digo a la gente de Bogotá que se pegue la rodadita solo estamos a dos horas, tal vez menos de Tunja entonces ir a cualquier plan de esos es súper fácil y además la ciudad y el departamento son muy acogedores Bueno, pero Roger, no solo de Bogotá, gente de todo el país todo el que quiera ir, invitadísimo Claro que sí, hay tres días que es para absolutamente todo el público el día gospel, el de rock y el de música llanera así que tienen que ir Ah, si está distribuido Claro Qué maravilla, no sabía eso Está súper, es un gran festival Qué bueno, y qué bueno también que traigan tan buenos artistas de talla internacional que le dan un plus al festival y que la gente dice oiga, qué interesante que eso se haga en Tunja estaba Fito Páez, sin banderas Nuestros queridísimos de Chucky Town Pedro Guerra también va a estar en un concierto en la UPTC que es la única universidad pública que tiene el departamento de Boyacá entonces quisimos como llevar este homenaje a este espacio académico que es importante para el departamento Sí, Jana, emocionadísima me imagino Emocionadísima, además eso es lo que vamos a rodar en el municipio de Campohermoso lo vamos a estrenar el último día del festival, el 3 de noviembre Exactamente, y eso van a ser ahí como unos pre lanzamientos antes de que Rubén Mendoza el director boyacense, yo creo que la última obra de él fue Señorita María La Falda de la Montaña bastante famosa, un éxito total y él va a lanzar su nueva obra entonces pues ahí vamos a estar en esa área de cinematografía pues con muchas expectativas Bueno, la acogida en los otros departamentos, cuéntenos un poquito de eso y sobre la difusión también porque fíjese que es un festival que tiene absolutamente de todo Claro, la difusión pues la que ustedes nos están haciendo el día de hoy, la noche de hoy nosotros hemos invitado también artistas de talla nacional no solo son internacionales ni los locales sino que también hay una gama de artistas a nivel nacional que nos acompañan y como te decía es un festival de 46 años está a la par de varias festividades que se presentan en el país como tal y son como 300 eventos más o menos me estaba diciendo usted antes de entrar al aire Sí, las ocho áreas artísticas entre todas tenemos alrededor de 300 eventos en las franjas infantiles, lo que tú decías hay talleres también de formación para los artistas como tal cada una de las líneas artísticas ofrece unos talleres con los invitados en producción, talleres de literatura, talleres de música como tal y está también el espacio de los eventos estelares como tal que es la franja nocturna de 6 a 10 de la noche O sea, esto es todo el día Sí El mejor día Está uno programado de temprano De hecho, una de las complicaciones que tenemos es la búsqueda de escenarios porque son tantas las manifestaciones que se presentan en esta semana pues que nos toca buscar incluso hacer alianzas con las universidades que afortunadamente tenemos varias allá en el departamento también que nos pueden ayudar, bibliotecas también trabajamos de la mano con las bibliotecas porque es muy importante reconocer estos espacios que generan desde la cotidianidad un desarrollo social bastante interesante No, qué interesante y de verdad qué bonito que se puedan desarrollar este tipo de festivales en nuestro país que además lo que hacen o lo que logran hacer es unirnos también como sociedad Ya para finalizar, a los que nos animamos ¿Qué nos recomienda que usted diga esto no se lo puede perder en el departamento? Es sencillo, yo le recomiendo que a partir del 30 de octubre hasta el 3 de noviembre estén en Boyacá porque es que sería me queda muy difícil como dentro de todo lo que estamos presentando especificar alguna de las manifestaciones que hay porque lo estamos preparando de tal manera que todo se hace absolutamente importante y en especial pues obviamente la preparación que hacemos como organizadores y con los artistas que invitamos es para el público en general Y al mismo tiempo uno conoce el departamento y uno conoce muchos lugares uno no solamente va a Tunja sino que puede ir en el caso de Hanna que va a otros lugares también y bueno, qué bonito que la gente también pueda hacerlo ¿Usted qué nos recomienda? Aparte de ir a su documental Obviamente eso, programación para el 3 de noviembre esos lanzamientos de los documentales cortos y del documental grande de Rubén No, básicamente digo lo mismo que dice Carlos acá Todo está chévere Sí, todo está chévere como dijo el compañero Aeta ya también es como bueno, listo visitar el festival estar allá los tres días y aprovechar simplemente al máximo lo que nos vamos a ver allá Pues ahí está la invitación para todos los televidentes yo los voy a despedir les voy a agradecer mucho que hayan estado con nosotros pero yo creo que la mejor manera de decirle adiós al programa de decirle buenas noches a los televidentes es con Izquierdo y con esta última canción que se llama Superficie Así es No voy a morir si hago más poesía que naufraguen el olvido con los días que eran para ti que eran para mí todo lo que busco estaba aquí y empieza a flotar mi mente en cada rincón del viento una travesía por nacer La superficie empieza a temblar salte del agua sirena no tengo mucho para ofrecer solo mis canciones al amanecer Así nos despedimos a todos feliz noche esto ha sido la otra cara de la moneda y por supuesto ahí está la invitación péguense la rodadita como decían acá hace un rato hasta la próxima Gracias Gracias